La información que guardamos en nuestro smartphone suele ser incluso más importante que el mismo equipo. Por eso, cuando la pantalla se rompe, muchos de nosotros vamos a entrar en una crisis y es en ese momento cuando nos preguntamos ¿cómo recuperar archivos de un celular dañado? Pues bueno, ciertamente los paneles del teléfono se pueden reemplazar con relativa facilidad, sin embargo, a veces la reparación es imposible y otras simplemente muy costosas. Más allá de esto, existen formas para recuperar nuestros datos inmediatamente cuando ocurre un accidente o una avería, por lo que a continuación te voy a enseñar cómo rescatar tu información una vez que se ha roto la pantalla. Antes de comenzar, por supuesto, invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para no perderte de ningún próximo video. Recuperar datos de un móvil con pantalla rota sin depuración USB La solución que vamos a implementar para respaldar nuestra información del teléfono va a depender de la gravedad del accidente con la pantalla. Por ejemplo, si aún podemos manejar el táctil del smartphone, un cable de USB y nuestro ordenador serán más que suficiente. Claro que este método no puede ser aplicado en aquellos teléfonos móviles que piden permiso para ingresar al ordenador y también necesitaremos que el equipo se encuentre prendido a la hora de hacer el respaldo. A continuación te voy a enseñar cómo hacer este proceso y es que en primer lugar vas a conectar el teléfono en la PC usando un cable USB. Vas a esperar a que se instalen los controladores en el caso de que sea la primera vez que se conecte el equipo. Vamos a ir en el ordenador al apartado Mi PC y de inmediato se va a mostrar la imagen del dispositivo. Allí vamos a poder mirar los archivos respaldados, elegir aquellos que queremos recuperar y copiarlos en nuestro ordenador. Si lo deseamos podemos guardar los archivos con una herramienta llamada WinRAR y de esa manera van a ser mucho más seguros en el ordenador para luego ser copiados de nuevo en el terminal. Recuperar el archivo de un celular dañado con un software de recuperación en Android. Y es que sí, utilizar programas de terceros para recuperar datos de un Android es la mejor solución cuando los daños son avanzados y en este caso nosotros te recomendamos Tenchart All Data Recuperación de Datos y este es el aplicativo perfecto para poder obtener información aún si tenemos la pantalla del teléfono totalmente destruida. Esta aplicación te va a permitir recuperar incluso conversaciones de WhatsApp borradas en dispositivos, obtener fotos, mensajes, videos y todo tipo de archivos que necesites ya que va a ser muy sencillo y a partir de solo tres pasos. Además, este recuperador de archivos de Android también es conocido por ser el programa con el índice más alto de recuperación del mercado. Te permite previsualizar los archivos a recuperar sin correr ningún tipo de riesgo y aquí te mostramos cómo utilizarlo. El primer paso claro está en descargar el software oficial en la página que te dejamos en la descripción de este video y seguido de eso lo vas a ejecutar e instalar en tu computador. Seguido de eso vas a abrir el programa, vas a conectar tu dispositivo Android con el PC ya sea Windows o Mac a través del cable USB original. Luego vas a escoger entre las tres opciones si quieres recuperar tus fotos, WhatsApp u otros datos y el siguiente paso es proceder con la activación de depuración de tu USB en tu equipo Android. Para lograr esto asegúrate de seguir todas las instrucciones que aparecen en cada ventana y seguido de eso va a empezar el escaneo. Así que bueno, se va a mostrar una lista con todos los archivos que vas a poder seleccionar y finalmente harás clic en recuperar. Con esto ya tienes la respuesta a la pregunta de cómo recuperar datos de un teléfono dañado y es que incluso si tienes la pantalla partida, es decir, si se te ha roto el display con estos métodos vas a poder solucionar ese inconveniente. Aunque el uso de TernoShare Udleta para Android es la opción más segura aquí te hemos brindado otras alternativas para que tú puedas probar y darnos tu opinión. Sin embargo, siempre te recomendamos un software de alta calidad precisamente para que tus resultados sean mucho más rápidos y pierdas mucho menos tiempo. Entonces, si lo has probado, no vas a ver tu opinión en los comentarios ya que eso nos ayudaría muchísimo a seguir generando contenido. Por supuesto, no te olvides de hablar con un gran like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte de ningún próximo video. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.